Vamos a presentar este éxito 9-100, Pinchonario de Amor Disco Centro de 15 No tengo una posición, que me empleo que sea muy bien remunerado No, yo no soy un doctor, mucho menos un famoso abogado Aunque no ponga una fortuna a tus pies Tengo algo mucho mejor que tú no ves Y eso es mi gran corazón Que ha depositado un millón de besos En el bando nacional del amor Que hizo transferencia de 100 mil policial Y todo por ganar una sonrisa Y he ganado muchos días, pienso en mis sueños Vamos a buscar lo último modelo Pero sé que realidad yo nada tengo Y con tal de que me amé solo un sol Pinchonario de Amor Y con tal de que me amé solo un sol ¡Viva la fundación! Y con tal de que me amé solo un sol Y con tal de que me amé solo un sol Y con tal de que me amé solo un sol He solicitado un millón de besos, voy a abandonar el mar de la piel Que hizo otra pereza y descaricia, y todo fue ganar una sonrisa Que ha ganado muchos viajes a mis sueños, amor se ha buscado un último momento Pero sé que en realidad yo no lo tengo, y con tal de que me ames solo soy Millonario de amor Millonario de amor